Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vamos a hacer una corrección express de las últimas pre-entregas que había que hacer para la entrega del martes. Para ser sincero, lo voy a hacer bastante rápido porque ya lo estuvimos viendo, ya vi las correcciones de todos y aquellos que tenían que corregir en general eran cositas muy puntuales, así que vamos a hacer esto rápido y que salga. Bueno, vamos a ver, vamos a arrancar con Flores Mauricio. Vamos a hablar de perfil. Bien, lo único que le agregaría es, en esta pose, cuando está flexionando en ambos lados, que el torso se levante un poco más. Siento que le está faltando subida y bajada de torso. ¿Ok? En las poses del 4, en esta y en esta. ¿Sí? En esas dos. Vamos ahora con Fernández. Caminita de costado. Bien. Lo único que haría es que en esta pose, ¿Sí? Te voy a decir yo mismo el frame para que me sirva más. ¿Frame 14? ¿Sí? Que no salga tan rápido la pierna de la derecha. Que acá esté todavía un poquito... O sea, que sea un intermedio entre esta pose y esta, la de la pierna derecha. Porque sale muy fuerte y en la animación queda como que pega una patada rara cuando sale. El resto está muy bien. Bien. Seguimos. Corti. Darlo de perfil. Bien. Lo único que haría es lo mismo que le comentaba en el primer chido de corregir. Que en la pose del 4, esta, suba un poco más el torso. ¿Sí? Para que en la caminata se note más la subida y bajada de torso. El resto está muy bien. Bien. Bien, cortié. Vamos con Villarruel. Bien. A ver de perfil. Bueno, van a tener otra actividad. Creo que sí. Qué raro. Bueno. Sería bueno verla de perfil, pero en términos generales la veo bien. ¿Sí? De perfil siempre evidencio algún error que de perspectiva no. Entonces no puedo garantizar que no haya nada que le falte. Acá, Oriana, este es el de López. Esta pose, ¿sí? El pie debería estar un poquito, está como muy derecho acá y debería estar un poquito más hacia arriba. ¿Sí? En esta también. El pie un poquito más rotado hacia arriba. Como que recién está llegando. ¿Sí? O sea, este es el piso. Y el pie rotado hacia arriba. Ahora lo tenés como muy hacia adelante. Un poquito más hacia arriba porque recién está llegando. Fijate. No sé, te agarro por ejemplo. A ver esta. Una pose más así. ¿Sí? La del pie. El resto está bien. Bueno, pero esa pose primera del pie hace que la camioneta quede medio rara. Como que va arrastrando los pies. Corregite eso. ¿Sí? Y después, a ver una cosa más. Lo mismo que le comentaba a Corti, creo. Ya me voy olvidando aquí. Frame 14, fíjate que el pie, ¿sí? No vaya el pie derecho, el que está atrás. Que el pasaje del frame 13 al 14 no sea tan rápido. Que en vez de estar acá, que esté un poquito más cerca de la posa anterior. No en la posa anterior ni en esta. Como un intermedio entre las dos. Para que no se despegue tan rápido del piso. Fotorama 14. ¿Sí? De acá lo veo bien. Lo estoy viendo una vez más. Hay una cosa más que quiero ver. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Bien. Fíjate. No me entiendo, no te fijé en nada. Déjalo así. Lo único, frame 24. A ver, frame 24. 24. Apá, acá hay algo raro, ¿eh? Fíjate en el frame 24 que está pasando algo raro. Que es como que el pie derecho está en el lugar. ¿Sí? Como que ya en el 24 tiene la posa del 25. Fíjate ahí que hay algo raro. Y se mueve todo el resto del cuerpo. Porque lo mismo, los dos pies pasan. Como que los dos pies tienen el mismo keyframe. ¿Sí? Del 24 al 25. Ojo con eso. Ahí está lo raro. Mirá que pasándolo de largo no se notaba mucho, ¿eh? Bien. Lo camuflaste bien el problema. Pero ojo, ojo con eso. Pegaba con un pequeño tirón a la rodilla. Chequéate eso también. Vamos a ver a Rosotti. Sigue pasando. Bueno, está un poquito más cerca que el otra vez el render. Eso está bueno, ¿eh? Ahora, vamos a ver si el frame 1 está igual que el 25 que habíamos dicho. Bien. Sí, están iguales. Ahora, falta elaborar un poco la patinada y los keyframes que están sucediendo. Estoy todavía muy lejos, la verdad. Me gustaría hablar un poquito más cerca. Pero, fíjate que patina. ¿Sí? ¿Ves cómo patina el pie acá? Fíjate en el segundo video. Rebete el segundo video. El tema de la patinada del pie para que no suceda. Porque creo que en el otro pie lo lograste perfecto casi. ¿Sí? Así que es un tema de ese pie. Que sigue quedando raro. Bueno, y la otra recomendación también que hago es, si yo esto lo veo de frente. A ver, cuando está en un solo pie, acá, en esta primera parte. Sí, o sea, como que la primera parte de la caminata, el primer medio paso está quedando muy raro. Pero, fíjate que el segundo medio paso lo resolviste re bien. O sea, cuando está en un solo pie, el torso sube y el cuerpo baja. Pero acá, cuando está en un solo pie, en el Futurama 7, le falta subir un poquito al torso. Un poquito más. Apenitas, ¿eh? Y después nada, chequeate la pierna derecha que sigue como pataleando. Sería la única corrección que le haría esas dos cositas que te mencioné. Pero, pero bien Rosotti entregando a tiempo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sigue así. Foresi. Muy interesante. Me gustan las patadas que pega. Está muy lindo. Así en tres cuartos se ve muy bien. Me gusta. Está muy interesante. Me gustó mucho, ¿eh? Bien, Foresi. Muy, muy bien. Muy lindo. Y muy buena cruzada. Y está lindo, así que impecable. Karen Pérez. Ok, vamos a ver lo de perfil. Ah, no tenemos el perfil. No tenemos el perfil. No me diga. Ok, lo noto bien. Lo mismo que he comentado en algunos trabajos anteriores. Fijate el Futurama 14. ¿Sí? En el 14. 13, 14. Trata que el pie derecho, el que está hacia atrás. ¿Sí? El que va de atrás hacia adelante, ¿ves? Este de acá. Que no varíe tanto la pose entre el 13 y el 14. Trata de que sea un intermedio entre el 13 y el 14. La pose del 14. O sea, en esta tiraría un poquito para atrás el pie. ¿Sí? Para que no salte tanto. Y cuando le das play, pega como un salto raro. ¿Sí? Que se note un poquito menos. La distancia. Repito. Vas a ver el 14. Y la llevas un poquito para atrás. No tanto como en el 13. ¿Sí? O sea, que se despegue un poquito del piso. Pero un poquito más cerca de la pose anterior. Sutil. ¿Sí? Y Muñoz. Este como que va con sigilo. A ver, en tres cuartos. Hay algo raro. Ok. La camioneta está bien. Pero está al revés. Ahí está. Ya le encontré la vuelta. El rebote de torso. ¿Qué es lo que está raro? Bueno, hay algo que está raro. Sube. Perfecto. Acá tiene que empezar a bajar. Perfecto. Ok. Sube. Empieza a bajar. No, lo que está raro en realidad, en tu caso, es que... Como que está todo el tiempo muy agachado. No me molesta, la verdad. No me molesta eso. Único detalle, sí. Y los pies están como muy cerquita uno de otro. ¿Sí? Y voy a marcar solamente dos cosas. Una. Podés entregar así y me gusta la camioneta. Sí, está bien. Ahora, no es tan parecida a la camioneta que hice yo, porque yo... Primero, que no lo hice como tan agachado. Y segundo, los pies están muy juntos. Está dando pasitos muy cortos. ¿Sí? Y más allá de eso, el otro detalle que hay que cuidar es... Y esto, como es una vista perspectiva sacada de perfil, y no una vista de perfil propiamente dicha... Tengo miedo de estar equivocándome yo con la corrección que te voy a dar. Pero te la voy a comentar nomás para que lo cheques. Fijate, si tanto el fotograma 1 como el 13... ¿Sí? Tienen los pies la misma distancia aproximada, pero la misma distancia más o menos una de otra. Me suena acá, viéndolo en perspectiva. Porque, repito, vos sacaste una vista de perfil, pero en perspectiva ahí no me sirve. Siento que en el 13 están un poquito más cerca los pies. Y eso lo que parece es que de un paso largo a un paso corto. Un paso largo a un paso corto. ¿Sí? Más allá de eso, lo que yo evalúo acá es que la camioneta no patine. Es lo que más me importa. ¿Sí? La verdad es esa. Después cada uno hace la camioneta que se le antoja. Yo evalúo que no patine la camioneta y que esté correcta. Y está bien. ¿Sí? O sea, didácticamente funciona lo que quería enseñar, así que está bien. Pero te comento eso si querés mejorarla. Pero nada, obviamente que el trabajo está súper aprobado. ¿Sí? Te lo comento porque es eso lo que me generó como... Está media rara. Pero nada más. Así que, bueno, en general, esas han sido las correcciones. Ya mismo voy a generar la entrega formal para que la puedan subir durante el día. Nos vemos el martes, chicos. Hasta luego.